Por ranking son las mejores parejas de esta temporada, las mejores parejas del Master Final, así que tenemos las semifinales. Se han enfrentado tres veces en Bruselas, en Marbella y en Menorca y las tres veces el partido se ha producido en semifinales y ha terminado con victoria en dos sets para los número uno del mundo. Bueno, pues vamos a ver si son capaces de prolongar esa estadística, Turco y Agustín Tapia, o son Paquito Navarro y Fede Chinguto, lo que le llevan la contraria. Creo, además fue, te diría, yo marco Malmo, pero seguramente tú puedes marcar algún otro torneo en el que hemos visto algún cambio claro de Agustín Tapia, precisamente, que sufría mucho en esos territorios en los que era un padel más frío, era un padel sin pegadas y empezó en ese torneo de Malmo con Sancho Gutiérrez a cambiar y a ganar enteros en su juego. Sí, esta temporada de Agustín Tapia se hizo un jugador mucho más completo, fíjate que tiene la capacidad de liberarlo en ataque a Arturo y él entrar cuando lo cree conveniente. ¡Uy, qué por tres maravilloso! Punto de oro, punto importante, porque puede suponer el primer break del partido, quiere Paquito Navarro tocar esa pelota, acude Agustín Tapia a taparla, más de Paquito Navarro al rincón de Tapia, se cruza Fede Chinguto, por ahí está haciendo daño, súper ratón, lo tiene estudiado, sabe que cruzándose y metiéndose por ahí por el centro puede dificultar la tarea a Tapia y a Coello. Paquito Navarro recoge esa pelota y empieza ya. Con todo Fede Chinguto también para sacar esa pelota. ...de parte de Chinguto y de Paquito Navarro. Otro más. Confirmaban ese puesto número uno del ranking Tapia y Coello. ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Otra vez! No sé si escuchaste, Darío. Bien, otra vez la descuelga Arturo sobre los pies. Encuentra el pico, Paquito Navarro, amenaza a Arturo Coello, espera al fondo a Agustín Tapia. ¡Otra vez! Tira la chiquita, la lee bien perfectamente, hace el esfuerzo Paquito Navarro para llegar a la red y evitar que esa pelota caiga, vuelve a tirarla ahora. Se le queda un poquito más alta y tiene que hacer el esfuerzo Arturo Coello, desde el fondo de pista Arturo Coello. ...viene al reto Fede Chinguto en potencia. Es valiente Chinguto, ¿eh? Va en potencia contra Coello. Cambia al lado de Tapia, que pone en juego a Paquito Navarro. Levanta el globo, lo deja entrar en pared y se viene la bomba. La bloquea Paquito. Sigue tirando esa chiquita Tapia a Paquito Navarro. Y la está leyendo bien, la está neutralizando bien Paquito. Fede Chinguto, libera por libera, no sé si no es el mejor jugador del circuito. Paquito Navarro es el único de los jugadores que han... Reinicia el punto y vuelve a su sitio Tapia. ¡Se la pone en el cuerpo, le vacuna! Pues en el lado de Tapia y Coello estaba Tapia, luego no molesto, pero bueno, se lamentaba de que no le salía la bola como quería. Mira Fede Chinguto volviendo a poner una pelotita dentro. Pero hay algo de dudas, a ver quién la pone de nuevo en juego. Paquito Navarro viene Tapia a pegarla otra vez, va a salir por el paralelo, la mete dentro. ¡Esta vez sí, super ratón! Sí, de parapeto. De Adamantium. ¡Qué bien! ¡Qué bien Arturo! Y Arturo por primera vez. Tapia, esa pelota casi se le cae a los pies a Paquito Navarro, pero lo resuelve muy bien él. ¡Se vio! ¡Se pasó! Deja entrar, que listo. Por eso ajustó tanto Chinguto. ¡Uy! ¡Uf! ¡Uy! ¡Qué barbaridad esa contra! Otra de Paquito Navarro que se maneja en las mismas maravillas en esa suerte. Mira Fede Chinguto, cuidado porque ha dejado... ¡Cómo la pone el Cofar! 15-0. Arturo Coello que está buscando el pase a la que sería su primera final de un Master Final porque es el tercer torneo de los torneos que disputa Coello en toda su carrera. Y en los dos anteriores no había conseguido superar la ronda de cuartos de final junto a Fernando Belaseguín. Así que no había ganado ni un partido hasta este partido de cuartos que además terminó con esa retirada de Saño Gutiérrez al que ayer le mandábamos un abrazo. Y hoy por supuesto también que no estaba en las mejores condiciones para disputar el Master Final y no pudo terminar el partido. Fede Chinguto en su primera aventura por el revés del partido. No. Se va a marchar. Buscaba un paralelo demasiado... Justito Agustín Tapia. Intentando tratar por ese paralelo. Son dos golpes que quiere esconder hasta el final. El esmash anterior y esta salida de pared de revés invertida. ¡Uy! ¡Qué bolón! Claro. Pero Agustín. Viene Agustín Tapia levantando el globo para que lo van de jefe. Fede Chinguto ya está bloqueándole a Agustín Tapia la situación. La quiere, la quiere Tapia, la quiere Tapia. Le quiere cambiar la dirección. Quiere engañar a sus rivales. La pelota entra. Enorme. La pone Paquito en juego. Vuelve a probar con esa suerte Agustín Tapia. Ahora se queda en la potencia. ¿Va a llegar Paco? ¿No? Sí. La pelota la hace volver Arturo Coello. Restador es Tapia. Busca la T. Fede Chinguto. El globo cruzado para que juegue Paquito Navarro. Toca la pared y le vuelve a proponer el globo. Bueno, también tiene que retroceder Paquito. Tapia se la juega de nuevo en ese lateral. En el banco, esa dificultad que está teniendo Agustín Tapia en la pegada, que la podían aprovechar, que no se estaba sintiendo cómodo, que también lo reconocía, recordamos. Sigue siendo en lo que va del partido el jugador más determinante. Se vende Arturo Coello, lo aprovecha Paquito Navarro, va a dos. Inteligente. Sigue. Sigue. Esa sí que va a llegar. ¡Uy! La erró. La perdió. Punto. Sí, lo ha ganado. ¿Ha sido limpio el smash? No. No, mala. 15-0. Atrás. Me cuento. Acá lo hago, acá lo hago. Atrás lo hago. Acá lo limpio. ¡Viene! ¡No te la pago, sigue, sigue! ¡Claro, lo tenía ahí! ¡Viene! ¡Vale, quitá! ¡Los dos metros! ¡Tranquilo, no está! ¡Sí, perro! ¡Ahí entierra la pelota! ¡De jugada! ¡Viene! ¡Bien! ¡Fuerte! ¡Buenísima! ¡Rápido, súper retón! ¡Cómo la lee! No la engancha bien la pelota. Las dos se le quedaron en la red. Ahí está, esa mejor. Este es bueno porque es alto y adentro de la pista. No le da tiempo a... Ahora se precipita en el segundo de manera consecutiva. Del otro lado, Chingoto y Paquito están muy, muy atentos. No, se le fue. Marcha, Paquito Navarro lo reconoce. Agustín, esta la levanta también Arturo Coello y va a entrar. La tiene que bandejear Fede Chingoto. Vuelve a mandar para atrás a Fede Chingoto, que lo evita con ese gancho. Otro globo de Arturo Coello para que Chingoto lo apriete. Se precipita en la pegada. Ahora Agustín Tapia, la estrella contra el cristal de fondo. Le entra a la bola plana, por eso suena a escopetazo seco. Uy, se la ponía en el cuerpo. Y el bloqueo de Fede Chingoto, teledirigido. Uy, qué bueno el globo. Hace retroceder a Paquito Navarro cuando había emprendido la carrera hacia la red. Vuelve Paquito Navarro a la red. Vuelve a buscar el ángulo. Tapia vuelve a encontrarlo. Arturo Coello para intentar cerrar la primera manga al servicio. 5-4 para Agustín y para Arturo. Uy, la pelota que se quita de los pies, súper ratón. Uy, apago solo, viene Chingo también. Claro, dos. Hasta la apago, se queda. No llega a tocar esa pelota Paquito Navarro. En manos de Bea González y del Fibrea. Vamos a ver qué sucede en esta primera semifinal masculina. Uy, qué bueno. Vaya pegada de Agustín. 15-3 de set. Amaga Arturo Coello para ganarlo, lo grita Agustín Tapia. Qué listo, después de estar amenazando. Le han echado valor y ha dicho sí. Me emocione. Entro, entro, entro. Uf, con todo. Agustín Tapia. Su pegada. Bien, 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 Fede. 40-30. Quieren aproximarse en el tanteador. Arturo y Agustín Tapia lo van a hacer. Vamos a... Bola la T. La quiere Paquito Navarro por encima de la cabeza de Fede Chingoto. Descarga con potencia, con ira. Favorecido por el rebote en la reja. Transición. 40-0. Qué bien, Paquito Navarro, porque se complicaba, ¿eh? La pelota venía en rebote. La pelota anterior. Esa es la bola que Reca prefiere que deje pasar. Bien. Y esta es la bola de Victoria que llevaba la bola y logra un buen passing. Bien. Un Paquito que está muy enchufado. Es verdad que han perdido ese primer set. Es el momento de dejar absolutamente todo. También su último torneo con Fede Chingoto, que ya lo han hecho público en redes sociales, que tras este 2023 se paran sus caminos. Rápido de nuevo Fede Chingoto, pero también está vivo Agustín Tapia para quitarse esa pelota de los pies. Intenta pasar por el centro. Lo cierra ahora Paquito Navarro. Desde el revés en su nueva aventura, Paquito, perdón, Fede Chingoto. A ver lo que hace con ese globo tan pinchado. Pues mira, le mete potencia. Lo tiene que bloquear Agustín Tapia. Buena la pelota de Arturo Coelho, sorteando la defensa de Paquito. Cómo cambia ahora el paralelo, cómo lo esconde hasta el último momento. Manotazo de Arturo Coelho para hacerla volver. El juego anterior lo mismo. Sale de nuevo, le estaba esperando por si las moscas ahí, Agustín Tapia. Ahí la tiene, bebé. El bote en la reja, puede ver si la toca. Cuidado. A los dos ahí, al tiro combinado, mira Agustín Tapia la va a pegar. Llega, llega, llega. Queda para Paquito. La saca por tres de nuevo el estado. Recuperaciones de Paco y una de Chingoto. Se va a quedar la pelota de Agustín Tapia. Tira un poquito ahí de inflador Paquito Navarro. De Agustín y de Arturo. Una sorpresa, pero de la buena relación que tienen Paquito y Chingoto, más allá de la pista, de lo bien que se llevan, un montón de bromas. Termina el torneo, todos los seguidores de Golpa del Tour podrán disfrutar. Lo esperaremos con ganas. Arturo. Se va a marchar esa pelota, la tocó. Bien, Chingoto tapando el centro. Vuelve a intentarlo Arturo Coello. Sigue encerrándole la puerta. Vuelve a intentarlo también Fede Chingoto. Por el centro, sabe que por ahí tiene un pequeño hueco. El bloqueo de Arturo Coello. ¡Gala Arturo! ¡Gala Arturo! Arturo Coello. Otra vez bloquea. Si le podía marchar la toca Paquito Navarro. Sin embargo, la pelota para la pegada de Paquito. Amaga. No cae en el engaño Agustín Tapia, que sale con la contrapared. Insiste por el paralelo, Fede Chingoto y sube la bola. ¡Agust Tapia! Con todo el disparo, la flecha de Paquito Navarro. Reinicia el punto. Se le queda la salida de pared. Tapia que busca algo con una pelota más delicada. Se la pone en el cuerpo hasta en dos ocasiones a Fede Chingoto. Señoras y señores, esto es 30-40. Son dos de break. Para mí, igual es... Bolo de visión. Dijo loco. ¡Uf! Globaso de Arturo. Se queda pegado. La quiere Agustín Tapia. Bola al centro. Viene Fede Chingoto. Arturo Coello. ¡Tremendo Arturo! ¡Vaya volón de Rey Arturo para poner el contrabre. Son capaces de confirmar esa mejoría en el contrabreque y ahora en la consolidación. Paquito lo suyo. Paquito recuperando. Sigue sin restar bien Chingoto, ¿eh? Agustín Tapia. O sea, con este por lo menos juegan. Y él o Ana le leyó perfectamente las intenciones. 30 iguales. Da para atrás Paquito Navarro a Agustín Tapia. Tiene que salir con la contraparendo. Va a intentar en la pegada Paquito Navarro. Se lamenta al jugador sevillano. Es verdad que era... Se la juega Paquito Navarro, pero esto es 40-30. Tienen bola para igualar el partido. En el segundo settape Coello. El bloqueo de Coello de nuevo. Se queda en la red la pelota de Fede Chingoto. Durísimo. El envío de Fede Chingoto a los pies de Arturo. Si consiguen ganar este partido Tapia y Coello, si consiguen aprovechar ese primer set y cerrar su pase a la final, sería la primera final de un Master Final para Arturo Coello. La cuarta para Agustín Tapia, que ha sido dos veces finalista y ha ganado un Master Final. Da un paso hacia adelante y se tira hacia la izquierda a Agustapia. Finita pasó. Y ya les han hecho cinco juegos en un set, que lo recordamos en el primero no lo habían conseguido. Paquito y Chingoto en esta temporada en golpa del Tour, el máximo daño que habían hecho a los número uno eran cuatro juegos en un set. Intentar ganarlo. Madre mía, Fede. Otra vez tapa el centro. Por aquí Paquito Navarro. A la vuelta del servicio, Paquito Navarro bromeaba y se acercaba al banquillo de Tapia y Coello como poniendo la oreja a ver qué estaban diciendo. Pueden marcar el devenir del partido. De momento 30-0 para Fede Chingoto y para Paquito Navarro. Y el nivel de activación es máximo de nuevo, como también nos confesaba Patri en esos momentos de paso por banco con un Paquito Navarro prendidísimo. Es muy difícil escuchar porque con tanta gente y el ambientazo que también hay en los pasos por bancos, repetiría final, Fede Chingoto y Paquito volvería, buscaría mañana su segundo Master Final. Ya sabe lo que es ganar uno, al igual que Agustín Tapia, ni Chingoto ni Coello lo saben. Fede Chingoto, la pelota al paralelo de Arturo Coello, la deja entrar en pared y sale por globo, amagaba con golpear esa pelota, pero quedó muy baja. Toca esa pelota y corta el globo. De nuevo Arturo Coello levantándolo. Bomba. Se viene bomba, sí, se quedó un poquito baja. Se quedó baja para la bomba. Otra vez, otra vez. ¡Qué chingoto! Arturo Coello, la pelota que se le va a quedar de nuevo a Paquito Navarro que sigue. Mucho más. Nada, nada, nada. Prende iguales, Paquito Navarro que sigue lo suyo, que sigue prendidísimo. Tapia, viene Paquito a levantar el globo para que tenga que retroceder Agustín Tapia. Busca la reja pero encuentra el cristal Tapia. ¡Ah, ya! ¡Ups! ¡Ah, ya! ¿Sabes qué? Dudo Paco. Comenzar con break ya Paquito Navarro y Fede Chávez. De momento la pareja que ha empezado con break, los dos juegos sets anteriores han ganado el set. Pues... Ahí sí salí mal parado. ¡No! Lo vuelve a gritar Paquito Navarro. ¡Vuelve a pegar Paquito Navarro! Y por el otro lado, Gaby, los refuerzos eran solo positivos, ¿no? Porque decía que estaban jugando muy bien y es verdad que lo están haciendo. Hay una cosa que dijo Paquito en el banco importante. 15 iguales. ¿Te ves? ¿Te ves? ¿Te ves acá? Sigue tapado el centro. Sí, les tiene sellado. Tanto por Paco como por Tungoto. Tienen en el centro. Yo creo que Gaby Reca tiene que estar contento en ese ítem, ¿no? Están construyendo un muro. El centro... Tapeado. El centro tapeado. ¡Ah! ¡Sí, lo que quieras! Ojo. Sí, porque le ofrece muchos rebotes el envío de Agustín Tapia a un Paquito Navarro que no lo puede aprovechar. No puede ser certero en su contragolpe en esta ocasión y sigue vivo el punto. Fede Chingoto que sigue apretando con la víbora. Da igual lo alto que venga el globo porque Fede Chingoto lo aprieta igual. Quiere pasar por el centro Paquito Navarro. Se queda la pelota. Le quiere cambiar al cuerpo a Arturo Coelho. Vuelve la bola al centro. A esa no pudo llegar Arturo Coelho tampoco. Agustín Tapia. No pasa la de Agustín Tapia. Señoras y señores, llega el break en favor de Fede Chingoto. Se adelantaron en el segundo con el primer break Paquito y Chingoto. Reaccionaron Tapia y Coelho recuperándolo y volvían a atacar de nuevo para cerrar ese segundo set. Pero bueno, Tapia y Coelho ya saben lo que es recuperar un break contra Chingoto y Paco. Fede en su aventura por el revés. Tapia venía ganando en tierra esa pelota. Fede Chingoto, sí. Fede con todo. El bloqueo de Arturo Coelho. La pelota pasa por debajo de la pierna de Paquito Navarro. Paquito Navarro que quiere ajustizar esa pelota que queda corta en el resto de Arturo Coelho. Lo celebra Paquito Navarro. Les decía Gustavo Prato, que también nos lo decía nosotros en el partido de cuartos de final, que están cansados, que llegan a este final de la temporada cansados, pero con mucha ilusión que al final... Y sin embargo es Agustín el que la tira afuera. Estamos cerquita de las dos horas de partido, una hora y 55 minutos. ¡Ojo! Va a sacar esa pelota, va a levantar esa pelota Agustín Tapia. Se espera al fondo de pista, insiste con ese rincón. Están jugando en el mismo lado del campo Tapia y Coelho sufriendo. Tapia, porque ahí le ven. Lo reconocían en el banco, no están pasando por su mejor momento del partido, así que estos puntos son los que le pueden volver a meter en el partido. Es bueno. ¡Qué barbaridad y luego! Seguida la pelota para la víbora de Fede Chingoto. Lo resuelve bien Arturo Coelho. Y baja la velocidad, templa ahora Paquito Navarro, que no templa nada, Fede Chingoto, que sigue apretando y lanzando envíos durísimos. Ahora lo bloquea Arturo Coelho. Viene en potencia, en suspensión. La vuelve a poner en juego, pero había tocado, reja. Mira, le cerró perfecto la puerta Arturo Coelho. A veces a Vígora. Pues acaban de reír el servicio. Y ahora el que vuelve a ir al servicio es Agustín. Correcto. Uy, mira qué pelota trae Agustín Tapia. Esta ya no la va a poder levantar. Trasectoria del esmás de Tapia. No, no puede seguir. No puede levantar esa pelota Paquito Navarro. No lo jugamos en el punto de oro. Break. Tapia viene valiente. Viene a buscar de nuevo. Viene a... Para que se calque el segundo set, deberían volver a romper en este tramo final Chingoto y Paquito. No creo que estén por la labor, ni que estén los planes de Tapia Coelho. No quieren ni escucharte decirlo, Tapia Coelho. Madre mía, Arturo. También en la contraparela lateral, Arturo Coelho levanta el globo, el Valle Soletano. Viene Fede Chingoto a acariciar esa pelota para darle continuidad. Fede Chingoto en el revés. Lanzando, tirando de un lado a otro, poniendo en juego una pelotita más. Vaya globo. Se le puede complicar la vida a Paquito Navarro, que levanta el globo de nuevo. Tapia busca otra vez el ángulo. Le esconde hasta el último milisegundo. El envío a Paquito Navarro, que no pica. Vaya globo en este punto. Valiente Tapia. Fede, que se encuentra con el bloqueo. Y fíjate. Vamos a ver, porque este punto es importante. Nada mal, Arturo Coelho con cerrar el centro y vuelve al paralelo, por si se le ocurre. Las lee perfectas esas, Paquito Navarro. Tiene que salir con la contra de revés. Arturo Coelho, como le clava la pelota en los pies. Ahora las quiere todas, lo decíamos antes. Uy, qué bien, Arturo. Otra más. En esta llega Corturo Coelho. Está tocando. Todo por encima. Todo por arriba. Fede Chingoto y Paquito Navarro para llevarse el partido. Aquí se llevaron la segunda manga. No tienen revisiones de vídeo, ¿eh? Tapia y Coelho en este tercer set. Se lo recordaba del juez árbitro. Se lo fue X-Toy. 15 iguales. Tapia. Viene Fede Chingoto a colocar la chiquita. El globo rápido. Qué bueno. Acude Paquito Navarro a rescatar por la espalda a su compañero después de ese globo rápido de Tapia. Arturo con todo. Se encuentra de nuevo el bloqueo de Fede Chingoto. Le abre la puerta. Le abrió la puerta. Punto de partido si viene un error de Tapia o de Coelho. Se marcha. Se marchó a la lateral. Sirve Arturo Coelho. Levanta el globo Paquito Navarro. Quiere meterse de nuevo Fede. La pelota en la contrapared. Entra y tiene que correr Fede Chingoto para atrás. Entra también esta. Jugando sin distancia ya de seguridad. La pelota más al límite aún de Arturo Coelho. Dos veces por el centro pasaron. Paquito desde la derecha. Fede desde el revés. Lo ganará Fede desde el revés. O Paquito desde la derecha. La va a pegar Paquito. Se le va a tocar la Agustín Tapia. Viene Arturo Coelho en potencia. Ah, buena, 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 buena. Fede Chingoto levantando el globo. Viene Arturo Coelho. Se la pone por el paralelo a Paquito Navarro. Se le queda para Fede. Se le queda para Fede. La va a bloquear. Esa pelota entra. Pero Paquito Navarro la va a mandar fuera. Levanta en brazos arriba. Señoras y señores. Juego, set y partido para Paquito Navarro y para Fede Chingoto.